Bueno, podés ver ahora entonces y escuchar a Willy Kruk y los funky torinos aquí en el estudio de bandas de Blue. Metete en bluefm.com.ar y encima los ves en HD. Nosotros nos vamos a correr porque empieza el hermoso recital. Cuando quieran, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! ¡Tremendo! Willy Kruk y los funky torinos lo estás viendo en bluefm.com.ar. en HD. Después nosotros lo vamos a grabar, lo vamos a vender el cassette del parque Río Davia. ¡Gracias!